Hola, bienvenidas y bienvenidos otro día más a mi canal Cultivate con Priscila. No olviden revisar la cajita de descripción para mucha más información. Espero estén listos para aprender sobre el arco iris. Y sin más demora, empezamos. En este video hablaremos de cómo es el arco iris en nuestro imaginario, qué es un arco iris, condiciones atmosféricas, pronóstico, cómo vemos un arco iris. El arco iris en nuestro imaginario. Durante miles de años, la contemplación de majestuosos arcos de colores en el cielo, considerado por muchos como el más hermoso de los fenómenos ópticos atmosféricos, una verdadera obra de arte de la naturaleza, ha inspirado a los poetas y compositores. Fue incorporada a leyendas de culturas ancestrales, pasando de ser el collar de pedrería de una gran diosa a un puente que une dos mundos. O incluso una diosa mensajera entre el cielo y la tierra, llamada Iris, en la mitología griega. Los indios pueblos del sudoeste de Estados Unidos creían que el arco iris era el medio del que se sirvieron sus antepasados para llegar a la tierra desde el mundo infernal. Según la Biblia, libro del Génesis, Dios creó el arco iris como recordatorio de su promesa de no enviar otro diluvio que inundase la tierra. También se considera el arco iris como un signo de buena suerte, un símbolo que marca el camino hacia el mítico bellocino de oro en su base. Una de las más conocidas leyendas a nivel mundial cuenta que cuando aparece el arco iris, al final del mismo es posible ver a un duende que carga una olla llena de oro. Si se es capaz de alcanzar tan solo el extremo del arco iris, todo saldrá bien. Una condición bastante cautelosa, como uno esperaría de un dicho que ha perdurado durante siglos, el arco iris, teniendo en cuenta que con la misma rapidez con que un observador se aproxima al arco iris, éste se aleja de él, ya que naturalmente carece de entidad física. Es un efecto óptico, una imagen en el ojo del espectador en un momento y lugar determinado. Incluso dos personas de pie, una al lado de la otra, no ven el mismo arco iris, aunque puedan dar descripciones idénticas de las impresiones visuales que el fenómeno ha producido en ellos. Ciertos lugares son famosos por la frecuencia de sus arco iris. Uno de ellos es Honolulu, en Hawái. ¿Qué es un arco iris? Un arco iris es un fenómeno óptico que sucede en la atmósfera terrestre y que aparece con ciertas condiciones meteorológicas. Un arco iris es un arco formado por franjas de distintos colores que aparece como consecuencia de la reflexión y la refracción de la luz del sol en el agua dispersa en minúsculas gotas en la atmósfera. Esto se debe a que la luz solar se descompone en el cielo cuando atraviesa las gotas de agua. En el cielo, las gotas actúan como pequeños prismas y cuando la luz del sol las ilumina de la manera adecuada, las luces separan sus colores formando un arco iris. Por eso, el fenómeno suele aparecer cuando llueve y de manera simultánea o casi inmediata, la luz del sol se filtra entre las nubes. Nunca se produce con cielos totalmente despejados o completamente cubiertos. Los colores con diferentes variantes en cuanto a la intensidad son los siete fundamentales violeta, azul, siam, verde, amarillo, naranja y rojo. Pero para cualquiera que sepa un poco cómo funciona la luz o los fenómenos ondulatorios, entenderá que los siete colores que aparecen en el arco iris no son en realidad sino la transición del espectro visible de la luz, desde el rojo al violeta, por lo que entre las bandas de color podríamos encontrar cualquier otro que se encuentre mezclado en un grado u otro. Solo que esos otros colores aparecen en bandas ínfimas y difícilmente apreciables por cuestiones físicas. Para que un arco iris ocurra, debe darse una zona de lluvia local iluminada por el sol. En lugar de la lluvia, el fenómeno lo puede provocar una fuente o una cascada iluminada convenientemente por el sol. Durante la entrada y salida de los rayos solares se produce la refracción, la cual descompone la luz blanca del sol en los colores del espectro. En virtud de la refracción, los rayos se curvan hacia los ojos del observador. Como no se puede diferenciar cada gota aislada, el arco iris aparece como una banda ininterrumpida. Una sola reflexión crea el arco iris primario. Una segunda da lugar al secundario. Un segundo arco iris se genera a partir de las gotitas en el que la luz aparece y hace dos reflexiones totales, haciendo un tipo de nodo. Por esta razón, los colores del segundo arco iris se invierten. Estos arco iris secundarios son denominados arcos supernumerarios. Entre el arco iris primario y el secundario se puede apreciar una banda más oscura. Esta es la llamada banda de Alejandro, en honor al filósofo Alejandro Afrodisías, el filósofo griego que la describió allá en el 200 a.C. y se produce debido a la absorción de la luz que será reflejada para formar los arcos. Condiciones atmosféricas. El tamaño de las gotas de agua resulta decisivo para la intensidad de los colores y la anchura del arco. Así, cuando llovizna con gotas de 0,05 milímetros, el arco iris se muestra muy pálido y casi sin color. Cuanto mayores son las gotas de lluvia, más intensos lucen los colores del arco iris. Por tanto, cuanto más tormentosa sea la lluvia, más vistoso será el arco iris. Asimismo, las lluvias abundantes que deparan las situaciones meteorológicas del oeste generan gotas con un diámetro suficiente para crear arco iris muy manifiestos. Los claros breves garantizan que la luz del sol incida una y otra vez sobre las nubes cargadas de agua. Muy a menudo se forman arco iris fragmentados, cuya explicación se basa en que la cobertura nubosa se abre y la lluvia cae de manera irregular. Las precipitaciones de nieve no dan lugar a la aparición de arco iris. El sol se sitúa en la mejor posición para la formación del arco iris en primavera y en otoño. Cuanto más se eleva el sol en el cielo, tanto más limitada será la aparición del arco iris a primeras horas de la mañana o a últimas horas de la tarde. El arco iris de niebla, casi blanco, se forma con niebla o con los denominados humedales de niebla. Se divisa, por ejemplo, por las mañanas, cuando los rayos solares calientan el suelo y con ello dispersan la niebla a través del suelo. También se puede ver el arco iris de fuego. Estos arco iris están provocados por los cristales de hielo de los cirros, es decir, por la refracción en este tipo de nubes. Lo que se ve en el cielo en realidad es un arco iris irregular que no tiene por qué ser semicircular y que suele ser mucho más grueso que los arcos normales. Este tipo de arco iris se llama también arco iris circunhorizontal. Pronóstico. Por las mañanas, el arco iris se sitúa en el oeste y por las tardes en el este. Cuando aparece por la mañana, Anuncia la llegada de chubascos procedentes del oeste y no cabe esperar una mejoría del tiempo a corto plazo. Cuando se observa por la tarde, indica la existencia de nubes de lluvia en el oeste, que en muchos casos se desvanecen, como por ejemplo después de una tormenta. Con situaciones meteorológicas del oeste, tampoco se pueden descartar claros cuando menos breves, por ejemplo, asociados a una cuña anticiclónica. ¿Cómo vemos el arco iris? El arco iris se ve como un arco resplandeciente con los colores del espectro de unos 42 grados de radio cuando el sol, situado detrás del observador, incide sobre una cortina de lluvia que se halla delante del observador. El violeta ocupa el interior y el rojo el exterior. Con frecuencia se forma un segundo arco denominado arco iris secundario, de menor intensidad y con un radio de 51 grados. En este arco, el color violeta se sitúa en el exterior y el rojo en el interior. En ocasiones se han llegado a ver seis arcos secundarios que confluían en el extremo violeta del arco principal. El arco iris solo se ve como un círculo completo desde la cumbre de una montaña alta o desde los aviones. El arco iris también se ve de vez en cuando con el claro de luna. Entonces no es coloreado, sino blanco y malicento, o rara vez con un borde rosáceo. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. Suscríbete a Cultivate con Priscila si aún no lo haces. También dale a la manito de me gusta si te ayudó esta información y dale a la campanita de notificaciones. Sígueme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Que tengas un gran día. Adiós.